¡Buenos días a todo el mundo! Ya estamos de nuevo en el Prey Subidos a una vitrina ¿Por qué? Porque podemos Como dijimos en el capítulo anterior Encontramos el primer... ¡Uuuh! ¡Sangre! ¡Ah! ¡Maraca! ¿Quién va a parir? Sí, chicas, sí Yo también me he puesto nervioso Ni siquiera sé en qué se está transformado Luego lo veré a la hora de editar ¡Qué susto me ha dado el puñetero! Que yo estaba haciendo un poco de recap del capítulo anterior ¡Oiga! ¡Sangre! ¿Sangre viene o sangre va? Bueno, por eso En el anterior conseguimos unos poderes Y demás Ya habré hecho un resumen luego en... Post crédito, o sea... Bueno, bien Post edición Así que no me voy a... Explayer mucho Esto, claro Si esto tuviera fuerza Podría... ¡Ay! Quiero tener muchas habilidades Vamos a entrar al lavabo que nos toca No seamos pervertidas Yeah A ver cuál de los dos es ¡Ah! Está buena Ah, no Está buena Están aquí Le he dado el que no era Necropsia Eso es otra habilidad Que a tarde o temprano conseguiré, supongo Oye, hay que ser Ah Ah Vale Tengo que apretar un rato Ya me tengo que curar un poco Y ese puñetero me ha Aparte de... No, el susto me lo ha dado el otro Este me lo he visto venir Pero... Me he equivocado De copia Mmm Eh, no puedo... No puedo hacer las dos cosas Oye, pues a mí me gustaría tener esto cargado Y luego... Abrir puertas Oye Otra rogada Este que es el de Minos, ¿vale? ¿Por qué este es el de Minos Válidos? Porque este es el de Minos Válidos Sí, supongo que sea el de Minos Válidos Material Sintético Bueno, me servía para algo ¿Cuál es mi objetivo? Eh... Vale ¿Rueda de favoritos? ¿Te permite de manera rápida? Esta ya me lo habéis dicho Creo No tengo mucho más que poner aquí O sea... Vale Nooo Yo quería equipar esto aquí Y no usaba... Si están las instrucciones Botón 1 equipar Botón 1 equipar Pero... Equipar el qué? Bueno, da igual Que le den No lo estoy usando ¿Viajar a dónde? No El vestíbulo no Todavía no Ahora puedo hackear Vamos a... Había un par de ordenadores De nivel 1 de hackeo Que igual puedo ¿Cómo abro esto? Igual está sellado Bueno, da igual No hago pasos O es el agua No 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 creía que igual Había alguna fuente Igual... Ah, sí ¿Ves cómo es una fuente? O sea, no son pasos Lo que oigo Sino el agua Habitación de conferencias Aquí se ha colado Uno antes seguro Antes siendo El capítulo anterior Pero como Para mí fue ayer Aquí Ahora Tengo que apuntar mal Para poder coger las plantas ¿Qué hay doble? La silla No Hay muchas sillas ¿La lámpara? No No El cadáver No creo Y... ¡Pum! No, tampoco El libro El libro parece peligroso Ataque sorpresa Objeto bajo imitación No me había fijado Que salió el mensaje este Ah ¿Qué es lo que pasa? Gracias a Dios No queda nadie con... ¿Dónde estás? Escondido en la sala de conferencias No puedo... Cielos ¿Sigues en el laboratorio? No puedo salir Ahí... ¿Dónde cojones esta seguridad? No sé ¿Qué está pasando? Robert Tienes que salir de ahí Ve los ascensores He oído que estamos evacuando Robert ¡Shh! Espera Se acerca alguien Estamos hoy aquí reunidos Para hablar de ¿Qué diablos ha pasado En este laboratorio? Bueno, ya he matado Al que era, ¿no? ¿Y qué estaba...? Estaba copiando un libro de estos Un libro cualquiera Tiene sentido Tiene sentido Le han puesto las dos sillas de lado Para que creías que era la silla Y el libro suelto Sin ningún otro cerca ¿Eh? ¡Uy! Pequeñita Los colores del proyector Siguen mal Eh, podrías Igual podría Pues ahora están peor los colores Bueno, pues a leer Creo que este ya lo tengo ¿Esto puedo hackearlo? No, esto necesito... Ah, sí, aquí está ¿Cómo funciona esto? La habilidad hack te permite Sortear los sistemas de seguridad Que protegen los teclados numéricos Los terminales de trabajo Y los puestos de seguridad En niveles más altos de habilidad Podrás hackear sistemas robóticos Como torretas y operadores Para hackear Usa las teclas Para llegar rápidamente Por la corriente de bits Hasta alcanzar el objetivo Nueve dentro Pulsar el botón indicado Para completar el hackeo ¿Qué botones me hará tocar? Eh... ¿Cuál es...? Ah, es coño, vale No, por ahí Vale 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 ¿Y ahora qué pasa? ¡Au! Me ha hecho 10 de daño Bueno, pues vamos a intentar Hasta morirme Ahí Que no distingo entre el... ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ah! ¡D! ¡La C! ¡Tengo que pulsar! ¡En serio! ¡Estás! ¡Ugh! ¿Podrían hacer pulsar V a esa edad? Bueno F Poco mal, ¿eh? Poco mal Yo creo que esto también está pensado más para... Para el mando Porque... Tienes más acceso a botones Skits de armamento te permiten mejorar tus armas Para usar una, selecciona en tu inventario el arma que deseas mejorar y pulsa R Luego elige mejorar para seleccionar las mejores disponibles Note que algunas mejores requerirán habilidades Vale A ver, antes de nada ¿No puedo usar el teléfono? No Vamos a ver si puedo mejorarme... No, desmontar no Mejor... Ah, no puedo mejorar el... La llave Y yo quiero mejorar la llave Bueno, me la guardo Igual más adelante encuentro... Algún arma que me interese más Una nota Llevar torretas a fabricación Vale Nivel 2 de hackeo ¿Dónde puedo encontrar yo la contraseña de esto? No estará apuntada por aquí Pues supongo que esto está pensado para que lo hackee Y como no tengo bastante hackeo, pues nada De aquí igual hay una torreta de estas que comentaban, pero no Vale, voy a ir hasta... Los ordenadores Y a ver si consigo... Hackear alguna cosa más ¿Cómo se entra aquí dentro? Nada, otra puerta de estas cerradas Ahí Ya sabes que soy Tengo la tarjeta de esto ¿Si bebo, me curo? No aparece Este ordenador Está abierto Este ordenador se puede hackear Y golpear también ¿Dónde? ¿Dónde? Una nota sobre esta mañana Esto ya lo he visto Charla de Igué Ah vale, parece que es una contestación Joder, que pesado soy Iría contigo a la cafetería Pero Igué tiene una charla programada Cruzó los dedos para que vaya al grano Y hable de las novedades sobre Neuromods Para que podamos realizar una evaluación técnica y condiciones Pero ya conoces a Igué Se tirará al rollo Zen durante una hora Hasta que todos veamos círculos y líneas onduladas Lo suyo sería que hubiera aprendido a centrarse en la Tierra Y la respuesta es Dímelo a mí No sé qué da más miedo Si todo el tiempo que el doctor Wiggy pasa en el laboratorio O subiéndose a un escenario Es como escuchar un metrónomo Vale Había algo más Un archivo Archivo, ¿qué es esto? Ballesta cazadora Diseño y fabricación para la ballesta cazadora Versión 1.3 Registro de cambio Reducción del ruido producido a la acción en el gatillo Un chasquea demasiado para mi gusto Se ha reducido el peso pero sin perder estabilidad estructural El cañón ya no se fragmenta Llamada finalmente ballesta cazadora Se rechazó la sugerencia de Clive Para llamarla lanzadora de dolor ¿Paint Thrower? Eh Y la de Franklin excruciadora Hostia Se ha sido Transferir el archivo ¿Qué es esto? ¿Qué he transferido? ¿Dónde he transferido? ¿Tengo algo? A ver, datos ¿Puede que esto me sirva para mejorar Una ballesta en algún momento? Puede Bueno Lo menos nos adelanté Creo que en algún otro ordenador También había un archivo Y no me lo No me lo pasé Iré avanzando hasta Mi ordenador A ver si Ahí puedo hackear algo Ah no, espera Mi ordenador ya lo abrí Voy a ir hasta mi ordenador Y ver si hay algo ahí Si no Volveré y ya está Pues he encontrado un Aquí en este operador científico No sé que es un operador científico Exactamente Pero he encontrado un Inyección Sai Un Psychoestimulante Que aumenta el potencial psíquico De un individuo al inyectárselo Restablece 60 puntos Sai Que Los puntos Sai Supongo que son puntos de Poderes O algo por el estilo Que todavía no estoy usando Así que Nada Sigamos avanzando Parece que para volver A mi habitación Tengo que cambiar El tema de la azotea Os aviso Por si tenéis que hacerlo Vosotros también Vamos a desactivar El espejismo Este Es El espejismo De un individuo Suojino Seguimos El espejismo Pues era mucho más fácil de lo que pensaba. Bueno, me ha costado un poco ir y volver porque había que volver a mover la simulación del ascensor y todo eso, pero al final he conseguido volver a la habitación y por ahora no hay nada más que puedo hacer salvo recoger el objeto ese. Lo único que me queda por esa zona es la caja fuerte que es hackeo nivel 3 o conseguir el código, pero estoy como bastante lejos como para conseguir el código ahora. Y aquí no hay el código apuntado por alguna parte, ¿no? Bueno, pues nada, cuando esté a nivel 2 ya vendré a hackearlo. Esto de hecho, pues nada, a viajar, es lo que toca. Sí. Quiero viajar, quiero ver el mundo. Un misterioso contacto de un hombre enero te está guiando hacia el vestido principal de esta instalación. Enera. Era una chica, ¿no? Uno me habla desde ayer. Los tiempos de carga son infinitos. Los tiempos de carga son infinitos. Lo has logrado. Lista para ver el mundo real por primera vez. El mundo real, ¿eh? Parece que no es un mímico. ¿Eh? ¿Lo aguantaban las balas? Vamos a hacer un kit médico. Buenos días, Talos. Nuestro terapeuta residente, el Dr. Cole, anima a concertar una cita en urgencias a cualquiera que padezca síntomas de trastorno del sueño, estrés crónico o ansiedad. Vale. ¡Oh! Estoy en el espacio. ¡Adiós! 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 No veo nada moviéndose. ¡Uy! Pero... probablemente varias cosas... cosas de estas sean mímicos. Hay que ir con un poco de cuidado... ¡Uy! ¡Cuántos libros! Bueno, pues nada. Estos libros no eran peligrosos. No hay que censurarlos. ¡Guau! 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 ¡Esto no puede ser bueno! ¿Esos son placasolores? Ten cuidado. Debes llegar hasta tu despacho. He actualizado tu mapa. Hay un vídeo que tienes que ver. Sé que tendrás muchas preguntas. ¿Tengo un mapa? Puedes explorar a Talos una abiertamente. Desde el vestíbulo puedes llegar a otras partes de la estación espacial si utilizas las puertas de los mampares y los ascensores. Podrás regresar todas las veces que quieras al vestíbulo y a las demás áreas que hayas descubierto para completar objetivos opcionales. ¿Cómo hackear cosas? Ahora falta saber si ahora que me he ido, cuando vuelva, volverán a haber mímicos o una vez está limpio, lo están para siempre. A mí me suele gustar que las cosas estén limpias para siempre. Es algo que encontré por primera vez en el Parasitive 2 y la verdad es que me gustó un montón. Porque así puedo ir con calma. Luego vino el Bioshock. Que tenía lo de que no paraban de aparecer enemigos. Si tú estabas quieto, iban viniendo. Y eso era bastante rayante. Porque a mí me gusta explorar con calma, oye. Vale, eso parece la Tierra. Eso parece la Luna. Estoy en una estación espacial. La Tala 1 es a la que en principio tenía que ir según la conversación del principio con el hermano, ¿no? Curioso. Según lo que he entendido hasta el momento, estamos haciendo un experimento del tema este de las mierdas mentales. Que les iba bien que yo tuviera el cerebro limpio o algo por el estilo. No lo tengo muy claro. Cáscara de limón, vale. Y para eso me iban haciendo perder la memoria cada día o cada vez que se iniciaba el experimento. Porque concepto días no tengo muy claro... ¿Giramos alrededor del Sol? Supongo que sí. Debemos tener la misma órbita que la Tierra o así. A ver, es luces. Bueno, estoy cansado de ir con sigilo. Si me matan, que me maten. Atención, el mando de la estación ha emitido una alerta. Que todo el personal acuda a los puntos de reunión inmediatamente y aguarde instrucciones. ¡Au! Eso me ha ido justo, eh. Mucho más justo de lo que me gustaría. Voy a... Curarme. Curarme. Aquí está. ¿Qué me das? ¡Uy! Tenemos un órgano tifón que no sé lo que es. Patatas fritas que me las voy a comer. Ah. No. Comer. Le he dado la G. Bueno, da igual. Contenedor de residuos médicos... Y otra inyección sí. Pues igual vuelvo a ir con sigilo un rato, eh. Una torreta. ¿La torreta me mata? Está en rojo. No parece... No me vuelvo a aparecer. Una tarjeta. ¿Puedo examinar? Necesito la tarjeta, sea como sea. Cartuchos de escopeta. Cartuchos de escopeta. Estaría bien conseguir una escopeta. Una pistola. Tengo muchas cosas. Tengo balas para muchas armas, pero ningún arma. Es malo. Qué útil es romper ventanas. Romper ventanas es lo mejor. Nota. Elías, te has dejado tu hoja de personaje en la impresora Recuerda que hemos llevado la partida al centro recreativo de las instalaciones de la tripulación Y que es una hora más tarde de lo habitual Hazme el favor y tómate una píldora de la felicidad antes de ir Nos vemos allí Esta gente está jugando a rol drogándose Muy bien, muy bien, muy bien Dando ejemplo Yuri Resulta que Yuri Kimura es como todo el mundo Te lo contaré durante la comida Pero ahora tengo curiosidad ¿Cómo es Yuri? Oh, que mala gente Nivel 2 O encontrar código Códigos, códigos, códigos Aquí no hay ningún código Por el suelo no hay ningún código ¿Y va a haber un código en la puerta? No Códigos, 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 códigos No hay nada apuntado en ninguna parte En el mail no pone nada Lo de la partida tampoco podía nada En la impresora no hay ¿Hay alguna impresora donde pueda haber? No puedo hackear Necesito tarjeta Sea como sea En este momento tendré que encontrar algún cadáver Con la tarjeta esta ¿Dónde estará la impresora esta? Tengo curiosidad por la ficha de personaje Voy a coger ¿Dónde la puedo ver más tarde? Vale, esto está explorado Esto A ver, espera Vale No era un fantasma Tío, no era un... ¿Cómo se le llamaban los gordos? No me acuerdo ya No era fantasma No me acuerdo Da igual El susto que me ha dado de nuevo Ah, ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, hay dos Hay tres Me canso, me canso Creo que me he matado uno Dos Tres Tres de golpe, madre mía ¿Dónde está? Era lo que parecía que podía coger Me han atraído como un tonto Aquí había algo que parecía que podía coger Y me he venido con tal a calma Y casi me reventan los puñeteros Ah, hay que poner Eh, que la gente que lo haga bien Recibirá neuromods Pues vale Pues aquí ha muerto gente Cura Cura, 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 cura Curar se mola Ah Diría que podría romper esto, pero no A ver Bastante enorme esto Bastante enorme esto No aparece ¿Qué ha sido ese ruido? No 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 Me decía yo Que no había cargado esto Aquí no es donde he estado, ¿no? No, es un baño distinto Papeles, papeles, papeles ¿Qué? Ruidos ¿Por qué hacéis ruidos? No me hagas ruidos Aquí ¿Por qué los aseos tienen título? Un guante de beige ¿Tú también eres un bicho? No sé si habrá alguna forma de... Ah ¿Dónde? ¿Dónde estaban? Vale Tengo que mirar esto mejor Porque ¿De dónde han salido? Me ha dado la impresión Que bajaban del techo Tengo que mirar también al techo Déjame curarme un momento Y de paso vacío Yopa Bla, bla, bla Bueno Bueno, los aseos están explorados Mira, voy a ir a ver el vídeo este A ver si avanzamos en la historia Y me explican qué hacer Con todos estos objetos Que estoy cogiendo Porque Supongo que servirán para Crear cosas Oh, venga ya Hacker Venga Esto suena bicho Hay un fantasma Pero ¿Dónde está? ¡Eh, tú, fantasma! ¿Dónde? ¿Dónde es eso? Vamos con cuidado No sé Acá haya otro Hay otro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señuelo para tifón Un señuelo Alias luz nocturna Para tifón Emite una señal Psicoluminiscente Que los atrae Para que se muevan hacia él Durante un breve periodo de tiempo Combínalo con las armas Para escapar Tender emboscadas O observar a los tifón Desde una distancia segura Se pueden lanzar Yo no quiero esto El problema de esto Es que Paraliza Pero no mata Se me está cayendo la cabeza ¿El fantasma está hablando? ¿Qué aspecto tiene la forma del espejo? A ver si sigue diciendo cosas Me voy acercando poco a poco A ver si le puedo pillar Si le puedo dar un martillazo Por sorpresa No parece que tenga más diálogos Aunque moramos No se acabará Puede que estos sean Gente poseída O algo por el estilo Kit de reparación De trajes Yo tengo de eso Creo Kit de reparación De trajes No Mejora de armas Kit de reparación De trajes Usar Y de paso Me curo No Bueno Pues nada No Quiero salir De aquí Como salgo Retroceso ¿Dónde? 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 Ah Uh ¿Dónde? 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 Todavía no Esto Creo que ya está Creo que ya estoy seguro Y si no, bueno, pues ya aparecerá algo Que me dará un susto de muerte Porque por supuesto Voy a coger esto Lo del miedo cuando empezará A hacer efecto O sea, que no es que tenga prisa para ello, ¿no? Pero Me parece un concepto interesante Juego de basura Tarjeta de circuitos Es que nada, pues venga Pues a seguir ¿Y tengo que ir por aquí o...? Tengo que subir más arriba Ah, calculo muy mal las distancias ¿Cómo he hecho eso? Ha molado Tendría que haber ido con un poco más de cuidado Ah, puedo seguir subiendo escaleras No sé para qué he entrado aquí yo Si yo lo que quería era ir a mi despacho Si llegamos al despacho Vemos el vídeo He entrado con toda la felicidad He visto una puerta Y me he metido Necesito la tarjeta O sea, que igual sí que necesito Bueno, pues quizá por el piso de abajo Por el otro lado Pueda ir a... Pueda llegar A ver, vamos a... Probar Ya Muy disimulados O sea, esa silla lo es ¿Cómo hago para pillarles por sorpresa? Este no se cae El objeto no lo está aguantando Por ahí ha habido otra cosa Yo lo he visto Ah, claramente tengo que mejorar el sigilo Eh, paredes Paredes, eh Paredes, eso es algo que habría que tener en cuenta Estos varios ¿Dónde ha ido a parar el cadáver? Igual hay otro, eh Estos son platos parecidos en textos Ah Están realmente por todas partes Oye, ¿el otro? Yo quiero coger su cadáver No, pues nada Pues no lo recojo ¿Para qué sirve esto? Transfero y chatarra La reciclación se puede utilizar por reciclar objetos no deseados en materiales doble direct A ver La reciclación se convierte en los objetos no deseados en materiales sintéticos, minerales orgánicos y exóticos que los fabricadores pueden usar para construir nuevos objetos Vale Vale Si acaso Más adelante veré Que tengo que hacer con esto Rascada de limán Piel de plátano Rollos Quinta reparación Transcry ¿Estás de camino? ¿De camino a dónde? Octavia ¿No has visto la alerta? Se supone que debemos reunirnos Escucha Es tierno que te preocupes por mí Pero ya hemos tenido alertas antes Y aún tengo que arreglar estas tres aspiradoras con pretensiones antes de terminar mi turno Que sean cuatro Alguien trajo otra Cielos Estas cosas son chatarra No creo que se trate de un simulacro Octavia Te envío el código Por favor ven ahora mismo a las cápsulas de evacuación He conseguido Un código parado Diseños de piloto Pues no sé Para algo servirá Otro texto Nada importante Esto ya lo hemos visto O sea que tengo que ir Más arriba Esto me suena Pues nada Por aquí tampoco es Volvamos al vestíbulo Y a ver si desde abajo A ver desde el otro lado Se me van a salir bichos por todas las partes Vamos a ver si como algo Pues me han ido atrás con mi acabo de hacer Esto es una torreta ¿Es colega o intenta matarme? Vale Ahora Eso ya se encarga la torreta Una tarjeta de acceso ¿A dónde me lleva esto? A urgencia Y así ya lo pone Ajá Los armarios Es curioso que pongan los nombres O sea Es que tienen tarjetas de acceso O sea Tarjetas identificativas O es que conozco a todo el mundo Ramen Bueno udon Para el caso Un maletín flotante Joder Joder Deja que me cure Ahí digo ¿Dónde? 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 Ahora Que me cure No Que recupere La stamina ¿Qué? La he escondido dentro Mucho trabajo Seguridad A ver si encuentro algo En seguridad Seguridad Ha sido Asegurado Estará cerrado ¿Verdad? Necesito La tarjeta De acceso O O O Pasar por arriba Veamos Si esto funciona Funcionado 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 Mejor que recargue Mejor que recargue Escopeta Escopeta Jueces Jueces 526 Vale Tengo una escopeta Una escopeta No sé No sé Será el 526 Este Igual ¿Un una? No Bueno, pues, me da en los mails, sé que probablemente estéis hasta arriba de trabajo, pero necesitamos que me veáis un equipo de seguridad para que detenga a Dimitri Bowser, bien, presenció el incidente y parece bastante alterado, no tenemos claro hasta que punto se nos estará estable en este momento, evaluadlo y retenedlo de forma indefinida si fuera necesario, set señora, ya sabe que fui a ver al médico problemas de sueño, me recetó unas píldoras pero sigo viendo cosas, anoche tras el partido estaba limpiando y vi como una silla se movía sola, no estoy loco como ya sabe quién, le envío este mensaje porque justo después de la alerta oí algo en el conducto de ventilación que pasa por encima de seguridad, creí ver algo negro ahí arriba, tenemos que comprobarlo porque empiezo a pensar que en la estación hay algo que desconocemos Añade Micaela y Luixín a la lista de vigilancia aunque sigue cumpliendo sus obligaciones su condición la convierte en un riesgo de seguridad potencial y podríamos necesitar material, debería restringirse su acceso a las instalaciones laborales y de la tripulación no dejes que se acerque a los laboratorios, también necesito que informes de cualquier comunicación entre ella y la doctora Gallegos fuera de psicotrónica, los médicos empiezan a sospechar que padece ruido blanco así que el hecho de que falsificara sus registros podría ser suficiente, normalmente recomendaría la retirada de los neuromods pero su estado lo impide, manténme informado Sara, necesito tu ayuda para encontrar una tarjeta de acceso que se ha extraviado, esta tarea debería estar entre tus principales prioridades, está etiquetada como EPS101, avísame cuando descubras algo, vale, nota, Dimitri está contenido como pidió, como sabía el código de la puerta lo he cambiado a 1129, vale he gastado una bala, ¡ay, qué guay! pone el contador arriba era la silla, en serio vale, ¡ah! si me fijo se... ah, ha sido un ataque por sorpresa ah, la hoja de personaje Captain Stabfellow L es black 32 es 2 ya no parece que esto me vaya a ayudar a encontrar contraseñas pero al final he encontrado la ficha mi curiosidad ha sido saciada aquí te mejora de armas bueno aquí veo que va a haber un montón de cosas por mirar así que creo que lo podemos dejar aquí con cuántos vídeos, cuánto de todo esto va a ser interesante, pero lo veremos en el próximo capítulo nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!